Es Igor Pugasi, el campeón, ¿de dónde? De Voldavia, ¿no? Debe ser. Sí, el hombre que acaba de tomar la salida en estos momentos, pues Ángel Casero que se nos va un poquito, y Carlos Andrés que tiene un portavoz, está adelante. Así es, con Roberto Heras que ha tenido la argentinidad cercana hasta nosotros. Complicado, ¿eh? Para los hombres de la general, este prólogo de la vuelta. Hombre, se ha puesto a llover a última hora y mira, estaba peligrosísimo el asfalto, ¿no? Y me era, no es para arriesgar, ¿no? Sin faltar al respeto, digamos, a Fernando, con ilusión, ¿no? Para luchar por la victoria en esta vuelta. Por supuesto, a Fernando, como estos dos últimos años, bueno, vengo a apoyarle en lo que pueda, ¿no? Pero bueno, también tengo un poco de libertad, ¿no? Y a ver si en general, pues podemos estar los dos arriba. Todo lo que ha pasado, todo lo que se comenta que ha pasado estos días, con alguna discusión entre el Patón, entre Álvaro Pino, ¿va a afectar de alguna manera el equipo o crees que eso no tiene nada que ver? No, nosotros estamos muy centrados en la vuelta y yo creo que no nos tiene por qué afectar, ¿no? Somos profesionales de este deporte y, bueno, la vuelta es fundamental para el equipo y vamos a centrarnos en ella. Gracias. Vale. Ahí tienen a Tyler Hamilton en imágenes y tomando la salida el corredor del riso Scotti, Alexander Sheffer. Bueno, desde que ha comenzado a llover no ha habido ningún hombre que se haya metido entre los primeros de la clasificación provisional de la etapa, que, lógicamente, será también la clasificación general al término de la jornada. Va a llegar Manolo Beltrán a la línea de meta, el cienense del conjunto Vanesto, que va a invertir un tiempo, pues como todos los que están llegando ahora entre los 7.30 y 7.40. A 42 segundos del mejor tiempo que corresponde a Igor González de Galdeano, por 6 minutos 58 segundos 4 décimas, segundo Miguel Ángel Martín Perdiguero, a 3 segundos, a 4 segundos están Frank Hock y Nierman, y a 5 segundos de Portugués del Benfica Santos Silva. Son los 5 primeros en la clasificación provisional, cuando sale Marcus Edberg, que fue el primer líder de la Vuelta de Ciclista España de 1998, cuando se impuso el año pasado en Córdoba, en la primera etapa, entonces en línea disputada, cabría la quincuajesima tercera edición de la Ronda Española. Está claro que la diferencia del asfalto ya es mucho mejor para estos corredores, al final, pues los últimos, parece ser los últimos en este prólogo, van a tener un poquito más suerte, ¿no? Marco Serrano, también a punto de finalizar la etapa, los 6 kilómetros que inauguran este prólogo, y como todos, ¿eh? Se ha ido Marco Serrano, a 7 minutos y 52 segundos, a más de 53 segundos del tiempo de Igor González de Galdeano. A punto de llegar a la línea de meta Ángel Casero. Bueno, pues este va a ser de los mejores, ¿eh? El mejor de los últimos, a solo 18 segundos, el mejor de los últimos, el mejor de los que teóricamente lucharán por la clasificación general, porque desde que empezó a llover, pues nadie había llegado en menos de 7 minutos y medio, y 14 segundos menos ha sido el tiempo invertido por Ángel Casero, espléndido, ¿eh? A solo 18 segundos, aunque bueno, su posición, pues, está muy lejos de los primeros, o sea, es la cuadra 16, pero desde que empezó a llover nadie había realizado un tiempo tan bueno como el que ha realizado el campeón nacional, el campeón de España Ángel Casero. Vamos a ver la llegada de Tyler Hamilton, el corredor norteamericano, como decía, cuando tomaba la salida uno de los mejores co-equipiers que tuvo Alain Samström en el pasado Tour de Francia, y que ha de ser un hombre importante también en esta Vuelta de Ciclista España, para las aspiraciones de su equipo, el US Postal, y que va a hacer también, bueno, pues un tiempo, digamos, relativamente bueno dentro de esos entre 7, 30 y 8 minutos que estaban realizando los que han tomado la salida después de que la lluvia comenzara a caer, y el que ha tomado la salida es Pavel Tonko. Estamos ya con la salida de los mejores de esta Vuelta de Ciclista España, los que deben de luchar por la victoria en la clasificación general, y Tyler Hamilton que viene ahí como puede. Sí, tiene un estilo muy particular. Sí, con un estilo muy particular, pero un buen tiempo, a solo 22 segundos. El mejor tiempo es el Digor Gonzalo de Galdeano, a 3 segundos, recuerden, y el gran Jermartín Perdiguero, a 4, Franjo Ginierman, y a 5 segundos, Santos Silva. Ahí tienen los 5 mejores tiempos, y los dos últimos que han llegado, Casero y Tyler Hamilton, los que han realizado los mejores tiempos de los hombres que han salido después de que la lluvia ha empezado a caer, lo cual quiere decir que a lo mejor también otros como Zulo o como Abrango Lanopos pueden hacer buenos tiempos, ¿no? Sí, hombre, yo creo que estamos repitiendo una vez más, pero bueno, ya la carretera está más seca y esto siempre beneficia al resto de los corredores. Y bueno, no sabemos... Belli el que va a salir, Rebeli el que ven en imágenes... Y problema es si se pone a volver a llover, pero bueno, de momento vamos a pensar que no, y entonces, bueno, al final, cuanto más tiempo tardes en salir, lógicamente la carretera va a estar más seca, porque se da el hecho normal de que pasa el corredor, pasan coches detrás, y ese trasiego de coches normalmente ayuda también a secar la carretera y normalmente en esa trazada que es el que utiliza el corredor, ¿no? Y por eso, bueno, pues los últimos siempre van a tener un poquito más de ventaja que el corredor que la antecede, porque tendrá la carretera en un poquito mejores condiciones. Bueno, tampoco es malo el tiempo de Sergay Ivanov, con esta consideración, 35 segundos basta un mejor tiempo, y volvemos a ver a David y Rebeli, faltan por salir todavía hombres como Chimil, como Camesín, Escartín, Ulrich, Kanderbrook, Zule y Olano. Tenemos nuevo protagonista con nuestro compañero Ornés Riberas, adelante. Pues sí, estamos al lado de Álvaro Pino, como a todos les agradecemos que se bajen del coche, bueno, unos decían que miraban el cielo, otros el suelo, ¿tú vas a mirar el crono ahora con Fernando, que le hemos pasado por aquí? Sí, efectivamente, lo que pasa es que la pista está peligrosa ahora, parece que empieza a secarse, pero está muy peligrosa, yo con Checho que hubiera y con Eras, que fue lo que le pilló lluvia, la verdad es que estaba, sobre todo con Checho, una pista de patinazo, la verdad es que se termina bien y tuvo buenas tres curvas, pues le veía en el suelo en cada curva, ¿no?, porque se le iba la bici, eso se le cierra sobre todo, y bueno, vamos a esperar que seque y al menos que no haya caído. ¿Qué le has dicho a Fernando? Entonces, que no arriesgue, que lo vuestro ya llegará a partir del domingo. Sí, efectivamente, tenemos que tomarlo con calma, y bueno, hemos necesitado un poquito de aire para llevar las ruedas un poquito más bajas, y a ver si no patina tanto, pero a ver si, bueno, que tenemos suerte, como hace bastante calor, que se vaya secando la carretera, ¿no?, dejo de llover y bueno, es importante. Por último, Álvaro, rápidamente, la ausencia de Santiago Botero, ¿va a alterar mucho la estrategia del equipo en esta vuelta? No, oye, creo que venía un corredor que ya en principio debería estar aquí, y que no estaba por otro motivo, así que por lo tanto estaba bien, que es en el campo de Vidal, yo espero que no, y no es importante, pero que es un gran humildad que no puede ser. Bien, pues han visto mientras tanto que llegaba Melchor Mauri, que también realizaba un espléndido tiempo, a solo 18 segundos del tiempo de Igor González de Galdeano, también como los otros citados, como Ángel Casero o como Taylor Hamilton, de los mejores en los que han salido después de que la carretera se ha puesto mojada, y vemos en imágenes a Pavel Tonko, mientras tenemos a Carlos de Andrés nuevamente con un protagonista. Así es, ahora junto a Ángel Luis Casero, me decía que, bueno, se había encontrado bien, había rendido bien, pero no ha querido arriesgar en las curvas, no había demasiado peligro. No, la verdad es que delante de mí había salido Blanco, mi compañero, ha caído en la primera curva, y bueno, eso te frena un poco, ¿no? Quizá nosotros queremos aspirar a más y, bueno, jugártela en esta etapa, y quizá hacer una caída y darte un mal susto. Pues mejor apretar en las rectas como hemos apretado, y las curvas un poquito más despacio. Decía ahora Penico que los coches van a ayudar a secar un poco el circuito, pero, bueno, podría ser Igor el líder de la vuelta, ¿no? Sí, la verdad es que han ayudado mucho los coches, ¿no? Cuando yo he salido casi la mitad del circuito estaba seco, pero sobre todo la parte final, la parte del principio, está terriblemente mal, con esos pasos de peatones y demás que resbalan muchísimo. Vamos a ver qué pasa. A ver, ojalá y consiga Igor el primer triunfo. No sería malo para ningún equipo, claro, empezar ganando, y para Vitalicio, pues, fundamentalmente también, claro. Y Pavel Tomkov, el hombre que veían en imágenes, el que llega a la meta es Alexander Schaeffer, que en sus mejores tiempos también era un espléndido contra el logista, y que no va a realizar un mal tiempo, 7'36 el tiempo de Alexander. Alexander Schaeffer, este es Vladimir Bellin, mientras tanto también vieron la salida de Óscar Kamesin, porque el que está preparado para salir ahora es este, el tercero del pasado Tour de Francia. Fernando Escartín, segundo en la vuelta del año pasado, que viene aquí, pues, a mejorar lo realizado, y mejorar lo realizado para Fernando es ganar. Tampoco estaría mal lo demás, ¿no? Pero mejorar lo realizado el año pasado, pues, es conseguir la victoria, y para ello, pues, Fernando viene aquí con todas las ganas, con una preparación adecuada en el mes de agosto, es un forzar demasiado, y corriendo, por ejemplo, como Alex Thule, el que fuera segundo, como Ángel Casero, ¿no? Es decir, los que estuvieron, como el gran Olano, que solo se ha pillado fondo en Burgos, ¿no? Los que estuvieron en el Tour peleando y disputando la clasificación general, pues, han andado más tranquilitos, ¿no? En el pasado mes de agosto, y vamos a ver, porque, como decía Ángel Casero, como comentaba Perico, el suelo se va secando, y se recuperan otra vez ilusiones y posibilidades para los que toman la salida en los lugares finales. De hecho, ya vemos que los tiempos, pues, están empezando a mejorar. Mejoró el último que había llegado, y ahora mejora el de Marcus Edberg, que sin ser un buen control logista, pues, va a estar al nivel de los que le precedieron, que los que han salido cuando la carretera estaba mojada, y que eran muchos mejores especialistas que él. El que llegará ahora será Davide Rebellin, que me parece que va a hacer también un buen tiempo. El corredor italiano del equipo Polti, que también ha estado muy bien en esta... Ha conseguido alguna victoria en este mes de agosto. Y él y Mirko Celestino han sido los dos... Aunque Celestino no ha venido a la vuelta, han sido los dos hombres importantes del conjunto del equipo Polti. El que sale es el Euterio Anguita, ahí en la parte superior, en la rampa de lanzamiento. Y la llegada de Rebellin, es un ciclista que me gusta mucho, quizá la vuelta le queda grande. La vuelta, cualquier vuelta de tres semanas, pero es un espléndido corredor, y un muy buen tiempo el que ha realizado Davide Rebellin. Así es, un corredor que funciona muy bien en las clásicas, en las carreras de una semana, las tres semanas, por lo que sea su constitución o su conducción física, no mantiene esa regularidad necesaria, pero es un corredor que seguro conseguirá posiblemente brillar y conseguir, a tal vez esa etapa que es un poco la deuda que hombres de él, que saben que la vuelta, una vuelta de tres semanas le queda un poco grande, pues siempre aspiran a ver si un día consiguen vencer en una etapa. Entra también en los 500 metros finales, Pavel Tonkov, el ruso de Mapei, ya lo digo siempre y lo repetiré muchas veces, seguro a lo largo de la vuelta, casado con una española, residente en Las Rozas, y padre de un niño español que perdió a su suegro cuando se disputaban las etapas de los Pirineos, en el pasado Tour de Francia, que abandonó la carrera. Además, con todas las desgracias vienen juntas, pues esto sucedía justo después de que el propio suegro y su suegra, y su niño y su mujer hubieran estado visitándole en el Tour de Francia. Habían, veían la salida de Beloki, el corredor del equipo Scaltel Euskadi, la llegada de Pavel Tonkov a la línea de Meta. Empiezan a mejorar un poquito los tiempos, y el de Tonkov se va un poquitín otra vez, pero no llega a los 7 y medio, a 29 segundos del Digor González de Galdiano. Habrá otro tipo de referencias, entre aquellos que lucharán por la victoria en la clasificación general. Llegará Vladimir Belli, y el siguiente en salir será Jan Ulrich, y como les decía, prólogo nocturno, el que inaugura la Vuelta de Ciclista España del 99, porque ya las luces de Murcia han tenido que ser encendidas, y aquí afortunadamente podemos seguir viéndolo, pero no duden ustedes de que las luces nos ayudan, porque hay un enorme problema, una enorme problemática para poder realizar este tipo de transmisión con tan poquita luz como va quedando. Ya se veía venir, pero la postra ha sido peor todavía de lo esperado. Sale Jan Ulrich, el ganador del Tour de 1997, y ahí, perdón, el ganador del Tour de 1997, sí, he dicho bien, y segundo en el Tour del 98, y que este año, pues por una caída sufrida en la Vuelta a Alemania, pues no ha podido participar. El que va a llegar a la línea de metas, es Vladimir Belli. ¿Qué temporada lleva? El corredor del conjunto, del conjunto Festina, que ha llegado a la línea de meta, con un tiempo, a 22 segundos, del tiempo de... Muy bueno, Igor González de Galdeano, muy bien también, Vladimir Belli. Y vamos a ver a Víaz Slavikimov, que es el hombre que ahora va a tomar la salida. Un gran especialista en este tipo de prólogo, tal vez ya en su fase final de carrera deportiva, no mantiene esa explosividad, como ya lo había logrado otras veces, pero bueno, siempre es un hombre a tener en cuenta, en cualquier tipo de prólogo, y Máximé, cuando está, pues tiene una distancia que yo creo que todavía él, esa raza que siempre la ha caracterizado en este tipo de etapas prólogo, en contra de lo consigue sacar a reducir, ¿no? Un hombre, pues siempre punto de referencia. Desde luego, las condiciones del asfalto siempre van a primar, y está primando en la etapa prólogo, pero ya se ve como todos entran ya en las tubas con más alegría, con más confianza, sin no inequívoco, que bueno, pues poquito a poco la carretera vuelva a recuperar, la sequedad y la adherencia necesaria para que los corredores hagan esta etapa prólogo con la mayor seguridad posible. Ahí tenemos a Jan Ulrich, el corredor alemán, el que llega a la línea de metas André Schimil, el actual líder de la clasificación de la Copa del Mundo. 35 segundos del tiempo de Igor González de Galdeano, solo quedan Teteriu, Kamesin, Escartín, Anguita, Beloki, Ulrich, Ekimov, Van der Broek, Zule y Olano, por finalizar su participación. Bueno, tampoco está mal, ¿no?, que esté Murcia en fiestas y que haya esas lucecitas por ahí, que además de alegrarnos la vista a todo, pues ayudan un poquito para que se vea más, ¿no? Y el que va a tomar la salida ahora es Frank Van der Broek. Bueno, nunca hizo nada en una carrera de tres semanas, de las poquísimas veces en las que ha participado, pero es un corredor que está yendo a más, ¿no? Y yo creo que se pueden esperar también muchas cosas, ¿no? Sí, pero es un hombre extraño. Irregular, ¿no? Y extraño. Irregular, porque puede hacerlo más difícil, el más difícil todavía, pero en cambio, cuando las cosas parece que le van a permitir un conocimiento personal, al final falla, ¿no? Lo digo sobre todo el año pasado. La bici de Ulrich, ahora que la podemos ver así muy bien, esta sí que es diferencia. Este año, el año que viene no valdrá esto, ¿no? Porque las dos ruedas tienen que ser iguales, ¿no? Las dos ruedas tendrán que tener el mismo diámetro, y por lo tanto... Pero que esta es mucho más pequeña de las pequeñas normales, ¿no? Sí, 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 es muy... Siempre le ha gustado, no sé, a lo mejor es cosa de él, o es cosa a lo mejor del equipo, de sus mecánicos, siempre lleva ruedas delanteras muy pequeñas, ¿no? Siempre entras contra el lock, posiblemente para mejorar un poquito más la aerodinámica, pero al fin y al cabo, también puedes perder un poquito de adherencia, ¿no? Ya que, bueno, pues una rueda delantera pequeña, pierda adherencia siempre las turas, te permite mayor maniobrabilidad, pero te permite una falta de adherencia, respecto a las más largas, grandes. Pues salió Alex Zule, ahí le tienen al suizo, al segundo del último Tour de Francia, yo para mí, si las cosas van bien, si no le pasa nada, porque a este también es de los que le pasa todo, ¿no? Pero si las cosas van bien, para mí es, no sé si el gran favorito, pero vamos, entre el primero y el segundo, vamos, de los grandísimos favoritos, para ganar la Vuelta de Ciencias de España, más que ninguno, claro, si a todos les pasan cosas, pues fíjense a él, ¿no? Él siempre tiene la mala suerte, pues aliada o pegada de compañera, o sea, que no me extraña que tome esas precauciones, pero bueno, es una vuelta muy dura, que le va muy bien a él, que anda muy bien en terreno de montaña, y que también, pues tiene esa facilidad en la lucha contra el cronómetro, que le convierte siempre en una gran vuelta, porque este sí que es un hombre regular, cuando no le pasa nada, en un corredor con muchísimas opciones para ganar. Y bueno, vamos a ver a Urris, que aunque no es el Urris que todos conocemos, el Urris que todos esperamos, es también un hombre importante, seguro que lo será. Y Olano, que se puede permitir todavía el lujo de vestir el mayor de campeón del mundo, contra el reloj, porque lo ganó el año pasado en Valkenburg, que este año intentará reeditarlo, supongo yo, cuando se discute en Treviso, el campeonato del mundo de 1999, allá por el mes de octubre, es el campeonato del mundo. Vamos a ver, Olano, a ver cómo sale, arriesgando o no, mientras tanto en la línea de metal que llega es Escartín, vamos a ver el tiempo, hombre, no va a estar nada mal el tiempo de Fernando Escartín, teniendo en consideración los que han ido realizando otros, y no va a estar en absoluto mal el tiempo de Fernando, que va a estar por los 7 minutos y medio, 7.33, 8 a 35 segundos, aunque se va muy lejos también, pero bueno, ha quedado delante de muchos, ¿no?, de los que han salido cuando la lluvia estaba cayendo, el tiempo de Fernando Escartín, a 35 segundos prácticamente, del tiempo de Igor González de Galdiano. Y yo a Jan Ulrich le veo impresionante. Yo también. ¿Le veo? Se le vuelve a dar la sensación de ser el Jan Ulrich de otros tiempos. Sí, sí, se le ve valiente en las curvas, ya lo hizo según salía, también hay que recordar que estaban las condiciones de la carretera un poquito mejor, pero bueno, él ha entrado valiente, mientras que a él Stulles se le ha visto más conservador, Olano también ha entrado valiente entrando en esas curvas, pero bueno, Jan Ulrich ha salido a dar el todo por el todo, y siempre, bueno, poco o mucho tiene una dificultad, pues porque en alguna zona sí que está un poquito mojada la carretera, y siempre hay que tomar una ligera precaución, ¿no?, que o sea que siempre hace que a esas aspiraciones, que está manteniendo y seguramente estará comiéndose las uñas, y no Igor, seguramente toda su familia, porque puede conseguir el primer mayor dorado de esta vuelta a España, Igor González de Galdiano, seguro que en este caso lo va a tener un poco complicado, porque yo le veo a Jan Ulrich muy volcado. Es un día histórico y ustedes nos irán perdonando, porque le iremos llamando de muchas formas hasta que nos acostumbramos a llamarle jersey y oro, y es como desde hoy se llama el jersey, que lucirá al líder de la clasificación general, o sea, jersey y oro, esa es la denominación oficial, pero seguro que le llamaremos mayota amarillo muchas veces, jersey amarillo algunas, y mayotoro la mayoría, ¿no?, pero que sepan que la denominación oficial es jersey y oro, y que el que lo luzca hoy por primera vez, pues tendrá la enorme satisfacción de ser el primero que lo luzca, después de que en 1950 se hubiera inaugurado en la Vuelta Tecnista a España la utilización del mayota amarillo, en esta última vuelta del milenio, en 1999, pues va a establecerse ese jersey y oro. Muy buen tiempo también, muy bueno para Joseba Beloki, a sólo 19 segundos, el corredor de los calcón Euskadi, que andará también espléndido, estoy seguro a lo largo de esta Vuelta Tecnista a España, el corredor que dirige Julián Gómez, a sólo 19 segundos de Igor González de Galdeano. Y bueno, pues para tranquilidad va a estar muy cerquita, pero ya Nurriz no va a poder batir el tiempo de Igor González de Galdeano, por lo menos en el día de hoy. Va a estar por los 7, 7, 7, 7, No, yo creo que al menos, 7, 10, yo le daría. Aunque esta larga, esta larga ya sabes que es muy larga, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, ya que es menos recta. Qué bonito es esto de ver a cara, es lo que yo digo siempre, que el ciclismo por la noche tenía que ser más bonito, ¿eh? Qué bonito es esto de ver acabar una etapa de una Vuelta Ciclista ahí, con luces de los coches, y con luces artificiales también en el alumbrado público de la ciudad. Bueno, pues por debajo de 7, 10, espléndido, espléndido Jean Ulrich, 7, 0,9 a 10 segundos y 6 décimas del tiempo de Igor González de Galdiano, y bueno, yo creo que hay que empezar a tener en cuenta, ya había hecho una muy buena vuelta a Holanda, había quedado séptimo en la clasificación general, pero a 30 segundos solo del vencedor de Serguéi Gonchar, y espléndido el Jean Ulrich, que yo creo que nos va a deparar también seguro alguna buena jornada, aunque mañana vamos a escuchar una entrevista con él, que he de decirles que estaba realizada ayer, en la que, bueno, una rueda de prensa, no una rueda de prensa, no, una rueda, una entrevista privada, ¿no?, que ha concedido a Televisión Española en el día de ayer, y que, bueno, hoy por falta de tiempo, porque estábamos en una contorrelón, no hemos considerado oportuno ofrecérsela, pero que sí que mañana la vamos a ver, esa entrevista de Jean Ulrich, que manifiesta no venir con demasiadas intenciones de luchar por la victoria de la vuelta, pero bueno, una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. Quedan por llegar todavía Kimov, Van der Bruk, Zule y Olano, pero nuestra atención fundamental, como han visto, centrada en Abraham Olano, al que vemos ahora, y en Alex Zule, al que veíamos antes. Bueno, Pedro, ¿qué? ¿Qué nos dices de ellos? ¿Qué? Porque va a llegar ahora ese Kimov, en cualquier caso, antes, su tiempo se va a ir por, pues eso, a los siete minutos y medio, el ruso del costa de Almería Mika Chips. Una vez vista la contraló de Jean Ulrich, yo creo que va a estar muy difícil, ¿no? Yo creo que iba muy bien. El único hombre, tal vez, capacitado sea Bruno Lano, porque aunque a Alex Zule ha salido muy bien, se la ha visto siempre con mucha precaución en todas las curvas, y eso es un lastre que le va a pesar siempre al corredor suizo, mientras que Lano ha ido más valiente, y de momento es el único que se puede aproximar a las opciones de arrebatar ese primer puesto, a Igor González Grandeano. Bueno, pues en imagen tenemos ahora a los tres que nos quedan, este es Fran Van der Broek, llegando ya, y luego solo nos quedarán Zule y Olano, los últimos metros para el corredor del conjunto Cofidis, bueno, todos los corredores han tomado la salida de minuto en minuto, a lo largo de esta carrera, y por lo tanto, pues las llegadas van a ser inmediatas, ¿no?, de los tres, Van der Broek va a realizar un muy buen cronómetro también, un muy buen tiempo para Fran Van der Broek, espléndido, a solo 18 segundos también del tiempo de Igor González Grandeano, y teniendo en cuenta pues las circunstancias que han contribuido a que esto fuera diferente, pues es extraordinario, ¿no? Vamos a ver a Zule y Olano, que son los dos que nos faltan por llegar a la línea de meta, y a ver lo que hace el suizo segundo y el español quinto, en la última vuelta ciclista en el Tour de Francia, y los últimos ganadores de las tres últimas vueltas, Zule ganó en el 96 y en el 97, Yolano lo hizo en el 98, por tanto los últimos ganadores de las vueltas ciclistas a España, va a estar muy bien el tiempo de Zule, aunque no va a conseguir meterse entre los mejores, en lo que se refiere a los primerísimos puestos, quiero decir, pero sí que va a estar entre los primeros y va a ser mejor tiempo que el de los últimos que han llegado hace un momento a la línea de meta, la llegada de Alex Zule, va a estar más o menos como Ulrich, ¿no? aproximadamente el tiempo de Ulrich, un poquito peor que Ulrich, ha estado Zule a 15 segundos del tiempo de Igor González de Galdeano, mientras que Ulrich, recuerden, había estado a 11 segundos, es decir, un poquito peor, y está muy cerquita Abraham Olano, vamos a... en 6 minutos 30 segundos, cuando le faltan los 500 metros, va a estar ahí, ahí, uno u otro, creo que no va a poder batir a Igor González de Galdeano, pero en cualquier caso los últimos metros para Abraham Olano, que bueno, esto por lo menos nos indica que viniendo y acometiendo riesgos como los ha cometido, pues ha llegado muy bien a la Vuelta Teclista a España, no creo, me parece que va a poder batir el tiempo de Igor González de Galdeano, que es de 6'58'4", recuerden, ahí lo tienen debajo, pero va a estar muy cerquita, muy cerquita, los últimos metros para Abraham, que sí, que sí, que sí puede, que no, no ha podido, se queda segundo, a un segundo justo, segundo a un segundo justo, de Igor González de Galdeano, el tiempo de Abraham Olano, que de todas formas ha vuelto a ser el mejor de los mejores, aunque, bueno, los que hayan salido antes, pues hayan tenido las condiciones más a su favor, pero él ha vuelto a ser el mejor de los mejores, espléndido Abraham, sensacional, la verdad es que se le veía venir, lástima de ese suelo, que hubiese igualado más, a lo mejor las fuerzas entre hombres como Alex Tule, Gianlurris y Olano, pero bueno, yo creo que al final una gran alegría para el equipo vitalicio con esta victoria.